No la grabé y los chicos que no pudieron entrar, pues, bueno, tienen videos para poder ver, pero ya no vieron la clase. Muy bien, entonces, habíamos hablado la clase pasada que los datos que nosotros recolectamos los organizamos en unas pequeñas tablitas que se llaman las tablas de frecuencia. Bueno, frecuencia nos hace recuerdo a la cantidad de veces que está ocurriendo cada uno de los eventos que estamos marcando. También hemos indicado que por cada una de las variables que nosotros analizamos, se va a analizar una tabla de frecuencias, ¿ya? No podemos hacer en un inicio tablas de frecuencia combinadas. Las tablas de frecuencia combinadas, donde mezclamos, por ejemplo, género y edad, las vamos a hacer cuando ya tengamos el análisis individual y tengamos que hacer lo que se llama el contraste de variables, cuando mezclemos las variables. También habíamos dicho que en el caso de las frecuencias cuantitativas, las que son de una amplitud muy grande, es decir, que tenemos valores mínimos y máximos muy separados, pero también para aquellas cuantitativas continuas, debemos hacerlo a intérvalos. ¿Qué era un intervalo? Es un límite inferior y un límite superior, en el cual nosotros vamos a establecer la frecuencia, ya dado que es muy difícil encontrar la frecuencia individual. Fíjense, en este caso en específico, utilizamos corchetes y estamos utilizando paréntesis. El corchete me va a indicar una frecuencia, perdón, un dato cerrado, mientras que el paréntesis me lo va a indicar que es abierto. Para poder entender esto, vamos a hacer una recta numérica, vamos a regresar hasta básico, nosotros estamos aprendiendo los números enteros y las fracciones, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Nuestra maestra nos colocaba de esta manera, una recta numérica, y nos decía que cuando nosotros trabajamos con números, ¡ay! esta me salió muy fea. Cuando nosotros trabajamos con números enteros, no había ningún problema, pero el problema era cuando empezáramos a trabajar con números fraccionados. Y había tantas fracciones que entonces nos decía, vamos a empezar desde el número uno hasta, ¡uy! está feísimo. hasta el tres, por ejemplo. Entonces, marcaba, y ella pintaba de colores número uno, vamos a hacer un dibujito más bonito, ahí está, que ese era un uno cerrado, que decía que empezaba desde el número uno, y luego teníamos que incluir hasta el número tres, pero hasta un número antes del número tres. Ahí está. Y este de aquí se me borró. Doctora, perdón. Sí, adelante. Ahí había... Sí, 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 sí. Ok, gracias. Espérame un segundo, que tengo que ahora cambiar aquí algunas opciones. Ya, ahora sí, ya está bien. Sí, adelante. Una preguntita. Había dicho que los corchetes eran para números que no están cerrados, o para los que están cerrados. Para cerrados, para valores cerrados. Y los paréntesis son para los valores abiertos. Entonces, les estaba indicando que abiertos era todo número antes de ese número. Entonces, en esta recta numérica, por ejemplo, viene desde el uno, incluidos todos los números antes del tres. Es decir, el 2,99999 infinito, está incluido, pero el tres ya no entra. Y en este caso, entonces diría, los litros por persona que consumen de agua por semana, puede ser desde 80 hasta un número antes del 90. Desde el 90 hasta un número antes del 100. Desde el 100 hasta un número antes del 110. ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros, cuando veamos el número 90 repetido, y por ejemplo, en una situación, les pongo aquí el ejemplo. en una situación, tenemos una persona que consume 110 litros de agua por semana, ¿dónde tiene que ir ese 110? ¿En la categoría 1, 2, 3, 4 o 5? Es. Cuatro. En la categoría cuatro. Muy bien. Cuatro. Esta tiene que venir aquí, ¿no? Porque aquí me está diciendo antes del 110, este paréntesis. En cambio, este corchete me está diciendo a partir del 110, incluido el 110. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Muchas veces, los alumnos cometen el error de, como no saben si lo van a poner arriba o abajo, lo ponen arriba y lo vuelven a contar aquí abajo. Es decir, le ponen aquí uno y aquí le ponen otra vuelta, lo vuelven a contar. Y eso no debemos hacer. Eso tenemos que tener mucho cuidado en poder hacerlo. Muy bien. Entonces, eso era algo para recordar. También hemos hablado que había frecuencias absolutas y frecuencias relativas. La frecuencia absoluta es el número total que yo estoy contando, mientras que la relativa puede ser porcentual o proporcional. en este caso es una frecuencia proporcional. ¿Por qué? Porque no se ha multiplicado por 100. A ver, vamos a ver si están despiertitos acá. si 0,43 es la proporcional, ¿qué porcentaje de amoxicilina será que corresponde? ¿Se acuerdan de la formulita? Era la frecuencia absoluta dividido entre la sumatoria de todo esto que es 42 y multiplicado por 100. En eso, entonces, ¿cuánto de porcentaje de amoxicilina tendríamos? 43%. Muy bien, 43%. Vamos, otra personita por favor que me diga ¿cuánto de tetraciclina tendríamos? ¿Qué porcentaje? 23%. Muy bien, 26%. A ver, alguien que no se haya dado cuenta todavía y no entienda de dónde sale, vamos con Cayo Enrique. A ver, por favor, ¿qué valor de ciprofloxacina tendríamos? 12%. Muy bien, Daniel Viana también levantó la mano. Daniel, le vamos a preguntar ¿cuánto de amoxicilina es que existe? 19, doctora. Muy bien, perfecto. ¿Ven qué facilito que es? Ya. Excelente, lo han hecho muy bien chicos. Esos son los valores correctos. Ahora sí, vámonos un poquito más adelante y les muestro lo que es una tabla completa. Ya. Normalmente nosotros no utilizamos la tabla tan completa como la vemos acá. solamente utilizamos y ustedes van a ver en los artículos dos frecuencias. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa que está aquí, la proporcional pero porcentual, ¿no? Multiplicada por 100. Entonces me dirán y doctora y si en algún momento me preguntan estas otras frecuencias ¿qué es lo que yo voy a hacer y de dónde las voy a obtener? Bueno, les voy a ir comentando que la frecuencia que es la primera frecuencia que vemos con letra mayúscula hace relación a la acumulación. Esto se llama frecuencia acumulativa y viene de ir sumando de arriba para abajo los valores que se van observando. En este sentido como no hay ningún valor antes del 1 entonces copio el 1 y luego voy a ir sumando. Fíjense cómo se va sumando. ¿Dónde está mi ratoncito? Aquí Spotlight. A ver no me permite usar eso. Es opción. bueno entonces 1 a ese 1 se sumaron 2 más tengo 3 a ese 3 se sumaron 3 más tengo 6 a ese 6 se sumaron 3 más y quedó con 9 y a este 9 se sumó 1 más y quedó con 10. ¿Se entiende? ¿Se logró entender cómo viene la acumulada? Sí, otra vez. Ya, perfecto. Qué fácil. Ahora, el problema a veces ocurre en que nosotros no necesitamos la acumulada sino necesitamos la acumulada inversa. La acumulada inversa como su nombre lo dice va a ir acumulando pero ya no de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba. de la misma manera copiamos el primer número y vamos a ir sumando pero esta vez de abajo hacia arriba. Espérenme un momentito Giselle está entrando. A ver, vamos a hacer esto este ejercicio en el siguiente cuadrito. Borrar todos mis dibujos. Muy bien. Ok, vamos entonces ir viendo para hacer un pequeño repaso vamos a ir viendo una pequeña tablita que yo la estaba realizando para que ustedes como la mayoría trabaja con el Excel del Microsoft Word en en XP o en cualquier otro sistema operativo de OS y el mío es Macintosh entonces prefiero abrirlo acá. A ver, vamos a ir viendo entonces fíjense aquí tenemos la edad el género el índice de masa corporal y las consultas. Lo primero que tenemos que hacer que habíamos indicado era clasificar la variable ¿no? Entonces vamos a ir clasificando vamos a abrir otra hojita y le vamos a poner edad ¿qué tipo de variable será la edad? ¿será cuantitativa o será cualitativa? A ver vamos a ir Cuantitativa Cuantitativa ¿está en números o está en valores? Está en números ¿no? Entonces es cuantitativa ¿será continua o será discreta? Discreta Ya muy bien discreta Si fuera un paciente pediátrico sí podríamos hablar de cuantitativa continua ¿no? Entonces vamos a ir estableciendo datos de valor fíjense fíjense siempre en el menor y fíjense en el mayor tenemos que ir desde 11 hasta 64 y tengo apenas 8 datos Entonces podríamos poner por ejemplo desde el 10 hasta el 30 ¿no? para que no sea muy largo hasta 29 en realidad ¿no? para que sea una entidad cerrada de 30 a 59 creo que solamente saldrían dos categorías así ¿no? tenemos hasta 64 está bien y de 60 a 79 ¿no? 3 4 bueno está bien mal aquí de 30 a 49 es más 19 ¿no? 49 de 50 a 69 a 69 ok entonces ya estamos armando aquí nuestra variable vamos a poner la frecuencia absoluta y vamos a ir contando ya les he dicho que para hacer esto más fácil lo selecciono y le pido que me filtre busco la opción filtrar ya me filtro y le voy a decir que me lo ordene ya entonces aquí me fijo que de 10 a 29 tengo 1 2 3 4 individuos aquí de 39 a perdón de 30 a 49 tengo 2 individuos y de 50 para adelante tengo 1 individuo muy bien a ver vamos a ver si hemos entendido la frecuencia acumulada vamos a ir pidiéndole vaca montaño Fernanda por favor puedes ir ayudándome entonces que vendría acá 4 muy bien vamos a poner 4 el siguiente número por favor el 6 el 6 muy bien y el último número 7 7 muy bien alguien sabe que le falta a nuestra tablita de frecuencias el total el total muy bien vamos a poner entonces el total pero con nuevamente para que no se confunda lo voy a alinear a otro lado ¿cuánto será el total? vamos a utilizar 7 vamos a utilizar esta función de autosuma y nos confirma que sea 7 siempre para ver si la acumulada está correcta el último número de la acumulada aparece y coincide con el total ahora voy a hacerles una pregunta ya a los que no han participado por ejemplo a André André ¿será que yo voy a sumar la frecuencia acumulada o no la sumo? ¿qué debería ser lo correcto? ¿sumar o no sumarla? no sumarla no sumarla porque ya viene acumulada al estar acumulada ya se ha sumado muy bien perfecto vamos con otra persona Madeleine vamos a empezar a hacer la frecuencia acumulada inversa ¿por dónde empiezo? ¿por arriba o por abajo Madeleine? por abajo doctora muy bien ¿y qué número voy a poner aquí abajo? el 7 el 4 el 2 el 1 7 doctora ¿quería? a ver vamos a dejar que Madeleine piense un poquito ¿cuánto? no no sabría decirle doctora muy bien ahí hay unos que dicen 7 a ver vamos a preguntarle a Guzmán Germán ¿qué número pondría aquí abajo? después Daniel nos ayudas el 4 el 4 ¿será que pongo el 4? a ver Daniel creo que ha sido el 4 ajá vamos a irnos entonces a nuestra diapositiva porque tenemos dudas y vamos a ver ya empezamos de abajo y fíjense copio el primero de abajo y de abajo voy a ir subiendo es lo mismo que estoy haciendo acá copio el primero de arriba pero como ahora estoy empezando de abajo voy a copiar el primero de abajo y de ahí voy a ir subiendo ya entonces ahora recordando eso vamos de nuevo a nuestra tabla de frecuencias y ¿qué número va a empezar aquí abajo? a ver Lice sería el 1 doctora muy bien aquí arribita 2 2 voy a volver a copiar igual que está acá ya no sería acumulada ¿no? tendría que acumularse 7 no no se suma con el 2 doctora sería el 1 tiene que sumar muy bien tiene que sumar con el 2 recuerden que para la acumulada trabajamos con esta frecuencia no con la acumulada de acá ¿ya? muy bien el 3 y por último 3 más 4 me va a dar 7 siempre para la acumulada inversa igual que en la acumulada normal tiene que repetirse el número final ¿no? vamos a ponerlo así de colorcito para que ustedes gráficamente se acuerden ¿ok? fíjense que así va ahora me dirán pero doctora ¿para qué me sirve la famosa acumulada? bueno la acumulada me va a servir por ejemplo si yo tengo que vacunar a todas las personas menores de 50 años menores de 50 años voy a utilizar la acumulada o la acumulada inversa a ver Johanna yo te pido estamos haciendo una campaña de vacunación y yo te digo tenemos que vacunar las personas menores de 50 años me dice ah doctora pero es que vamos a usar entonces una acumulada perfecto la acumulada normal o la acumulada inversa a ver vamos María Fernanda la normal doctora muy bien la acumulada normal y cuántos saldrían menores de 50 años 6 excelente vamos a ir marcándolo para que ustedes lo vean 6 porque 6 me indica los menores de 50 años que son todos los que tienen desde 10 hasta 49 y si fuera lo contrario si les dijera tenemos que vacunar a las personas mayores de 50 años que voy a utilizar la acumulada normal o la acumulada inversa la inversa la inversa exactamente solamente sería 1 esa es la utilidad que nosotros le damos a estas acumuladas ustedes lo ven normalmente con los casos de coronavirus no es cierto entonces le dice esta semana hemos tenido 10 infectados pero el acumulado desde el principio de año es decir todo lo que se ha acumulado de casos de enero febrero marzo hasta este mes y hasta esta semana es tanto entonces esa es la utilidad y la aplicabilidad que tiene esta acumulada muy bien vamos siguiendo por favor porque la clase de hoy día no es sobre esto sino es sobre los gráficos entonces como ya sabemos cómo hacer las tablas de frecuencias el siguiente paso mejor que una tabla es un gráfico una tabla me resume pero un gráfico me abre la posibilidad de hacer comparaciones mucho más sencillas este gráfico ustedes lo conocen ¿qué otro nombre tiene aparte de gráfico de torta? ¿qué otro nombre le conocen? muy bien de pizza ¿qué otro nombre más? Guillerme ¿tú conoces algún nombre también para esto? de sandía bueno de sandía no lo había escuchado tainán ¿algún otro nombre que tú conozcas? no doctora son de torta y pizza también son de torta y pizza muy bien lo vemos normalmente cuando son elecciones ¿no? ¿no? y cuando están sentados todos en la mesa ¿quién quiere el pedazo más grande? levante la mano todos queremos el pedazo más grande ¿no? especialmente si es de nuestro sabor favorito ¿eh? ahí está Luis levantó la mano él quiere el pedazo más grande lo mismo pasa cuando nosotros vamos a ver y vamos a leer una pizza un gráfico de áreas vamos a ver quién se está llevando el pedazo más grande quién es esa persona o esa característica o ese dato de la variable que se está llevando el pedazo más grande en este caso se lo está llevando los tubos de radios catódicos de los electrónicos descartados este gráfico de torta como lo ven acá sirve servida para variables cualitativas o para cuantitativas 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 lo hemos visto se acuerdan les he dicho en las elecciones ¿no es cierto? en las elecciones cuando están los partidos aquí están los nombres de los partidos con sus colositos y ahí lo muestro para todas las variables cualitativas nominales porque no sabemos dónde empieza ¿no? la pizza donde podemos empezar de cualquier lugar entonces las cualitativas nominales por excelencia van a utilizar este tipo de gráficos entonces vámonos nuevamente a nuestro Excel y voy a preguntarles ¿cuál de estos de acá de estos cuatro de acá sería graficado con un gráfico de pizza la edad el género el índice de masa corporal o el número de consultas el índice de masa corporal ya a ver alguien más recuerden que es para de preferencia cualitativas nominales el índice de masa corporal será que lo puedo ordenar a ver Ada por favor el género el género muy bien el género puedo hacerlo así adelante pero ¿por qué entonces son para datos cualitativos si hay un número de cuántas respuestas son? muy buena tu pregunta porque la frecuencia siempre va a ser un número pero lo que nosotros vamos a analizar es la variable y mi variable en este caso sería femenino y masculino cuando nosotros grafiquemos esta edad por ejemplo lo vamos a hacer sobre un plano cartesiano el plano cartesiano tiene un eje x que es numerado y tiene un eje y que también tiene números que es como una reglita pero si yo quiero hacer el género femenino y masculino en un plano cartesiano lo podré hacer no puedo porque el femenino qué valor tiene no tiene un valor entonces yo no puedo graficarlo sobre un plano cartesiano yo tengo que hacer si en un gráfico de dos de que se llama de dos ejes donde voy a escoger un femenino y un masculino por ejemplo para un gráfico de barras pero después viene la lucha no? el femenino dice no yo voy a estar primero los masculinos pero por qué tú vas a estar primero si yo tengo que estar primero como estos datos no tienen un orden para que no se peleen vamos a ponerlo así para que no haya una preferencia por uno o por otro lo vamos a hacer en un grafico de torta de esa manera no va a haber ninguna discusión porque no va a haber ninguno que esté primero que el otro van a tener la misma posición entonces vamos a ir contando tenemos tres masculinos y cuatro femeninos entonces esto de acá siempre selecciono una sola de las frecuencias me voy al menú de insertar y en el menú de insertar ahí le vamos a poner el gráfico circular y ahí está ¿no? me está indicando cuánto femenino cuánto masculino y también tengo algunas herramientas de gráficos que en este caso me está apareciendo acá le voy a poner la leyenda hay que aparezca el número le puedo decir también que me aparezca este el porcentaje también ¿no? a ver ¿dónde están las opciones de BG? hay unas opciones personalizadas igual que se pueden a colocar este es el del título ¿ya? entonces ya tengo mi gráfico aquí ¿quién se está llevando la mayor porción de la torta? ¿los hombres o las mujeres? las mujeres las mujeres ¿no? entonces es muy muy fácil de poder observar espérenme un segundo por favor tengo personas que salieron por algún motivo y entrar ya que bien que entendiste es no es una regla fija simplemente que es una cuestión un poco más de formato un poco más formal por las por los argumentos que les dije ahora hay personas que si van a graficar todo con un gráfico por ejemplo de barras este tipo de gráfico de barras pero luego si nosotros nos ponemos a pensar en el gráfico de barras sería mejor que los datos de abajo estuvieran ordenados de acuerdo a alguna secuencia ¿no? por ahí yo lo pongo esto de aquí más abajo o más arriba y puedo alterar en la visión si yo pongo digamos estas dos barras que a simple vista porque están juntas se nota la diferencia que las impresoras son un poquito más bajitas que estas pero si las separo si estas impresoras las pongo aquí atrás yo ya no voy a poder distinguir y para mí aparentemente van a ser del mismo tamaño entonces justamente por eso es que es mejor es mucho mejor hacerlo en un gráfico de pizza ¿no? mientras que cuando yo tenga entidades ordenadas por ejemplo lo que ustedes habían indicado el índice de masa corporal lo puedo hacer en este en esta forma ¿no? entonces vamos a irnos a nuestra tablita y vamos a hacer el índice de masa corporal voy a poner aquí índice de masa corporal y tenemos muy delgado siempre en orden esto es muy importante y eso les había dicho siempre que tenemos una variable ordinal siempre tiene que ir en orden delgado normal obeso tipo 1 y obeso tipo 2 ah me va a decir aquí alguien doctora pero entre normal y obeso de tipo 1 y obeso de tipo 2 hay otra categoría que se llama sobrepeso muy bien puedo poner también esa categoría vamos a poner aquí la frecuencia si es importante para para definir el estatus puedo colocarla vamos a ir viendo cuántas personas muy delgadas vayan ayudándome por favor viendo eso muy delgadas normales tenemos 3 acuérdense delgados tenemos 1 obeso de tipo 1 1 y obeso de tipo 2 1 muy delgado era 1 cuántos delgados habían 1 cuántos normales 3 vamos a ver 3 muy bien 3 no había ninguno de sobrepeso y había uno solo de cada uno de los obesos ya así está bien no bueno fíjense que para graficar aquí no he puesto el total pero si lo pusiera el total nunca el total entra dentro del gráfico vamos a ir al menú insertar y ahora vamos a escoger nuestro gráfico de columnas o también podría escoger el gráfico de barras en qué va a diferenciar en la parte estética ya si se fijan si yo pongo el de columnas van a llegar muy apretaditos los nombres si coloco en el de barras los nombres van a quedar mucho más legibles eso es una cuestión ya de de forma de forma y no de fondo ¿no? entonces fíjense aquí ya claramente me está diciendo porque es importante que estén ordenados ¿se acuerdan de la frecuencia acumulada ¿no ve? también yo puedo ver la frecuencia acumulada acá ¿hay más personas delgadas o hay más personas pesadas? a ver qué opinan en este gráfico qué diríamos esta población que hay más personas que hay más personas con con su peso normal en sí porque lo que es delgado y obeso no hay muchas un poquitas no espérame un segundito gracias si se corta por favor ya saben volvemos al mismo link ya pero la pregunta es la siguiente en esta población el principal problema será la delgadez extrema o será el sobrepeso y la obesidad porque los normales normalmente no corresponden tanto al campo de la medicina o sea lo normal está normal que bien lo dejaremos que siga normal pero a quien tenemos que atender perdón los dos son iguales no es cierto pero fíjense que lo que les había hablado esta categoría de sobrepeso es cuando todavía todavía no llega a ser un problema patológico o sea tengo un peso por encima de lo normal pero todavía no me está causando tantos problemas en cambio el obeso de tipo 1 y el obeso de tipo 2 son cuestiones patológicas el delgado sí está bien está flaquito todavía no está generándome un problema patológico el muy delgado sí tal vez podríamos poner una categoría aquí extremadamente delgado son las famosas anoréxicas y anoréxicos que también hay chicos ¿no? no